Y tres la foto oficial, segunda parte de la visita. Y para ello nos desplazamos al auditorio. Primer premio, bendiña, doña Gerardo y a la Sanziara, llegado con 15 euros. ¿Quién con puede autorizarse? ¿Quién con un programa controlada en la Universidad de Tecnón, en estos campos, es un programa controlado? Su tamaño, no muy grande, permite que todos los días haya interacción entre profesores, alumnos y personal de administración institucional en todos los miembros de esta comunidad. Además, este campus está situado en una ciudad como es Conferrada y en una comarca, el Ierzo, que se identifica, siempre se ha identificado, por el carácter emprendedor de sus gentes. Y también por esos deseos continuos de seguir creciendo, pero respetando el entorno. Un entorno en el que confluyen diferentes territorios. Estas características, la interacción diaria de los miembros de la comunidad universitaria y el carácter emprendedor de las gentes que acompañan a este campus, le dotan de una identidad única, como campus verde, sostenible, inclusivo y saludable. Valores directamente vinculados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 3 y 2. Una representación palpable de esta identidad y de los valores de este campus son las personas que me van a acompañar a continuación y que paso a presentarles brevemente. En primer lugar, Jesús Martín Fernández Lunelli. Jesús es un empresado de este campus, ingeniero técnico forestal que desde hace más de 10 años dirige una empresa dedicada a las soluciones de ingeniería en el sector forestal. Como representante de las empresarias y empresarios de la zona, tenemos a Becoña Bello, Bello González. Becoña es una egresada también de la Universidad de León, pero en este caso del campus de León. Ella es licenciada en Biología, pero un buen día decidió apostar por sus raíces, por la tierra que la debió nacer, y crear una empresa dedicada a los productos agroalimentarios. Rubén es un profesor dedicado en ingeniería y que tiene la especialidad de matrona. Y finalmente, también tenemos una representación de la juventud, del dinamismo de este campus, en la figura de Andrea Marcos. Andrea Marcos es una alumna del grado en fisioterapia que actualmente está cruzando el último curso. Todos ellos son una fiel imagen de la vida cotidiana del campus. Y por tanto, me gustaría preguntarles, o que nos comentasen, ¿Cuáles son los valores que... La gente que había presentado en los cursos, pero ya es presente. Voy a comentar un poquito mi caso, porque es un poquito peculiar, pero lógicamente hay muchos más perfiles, el sector forestal, el sector de Monce, pues abarcan bastante más campos. A mí se me acordó una serie de valores que parten de dos campos, históricamente del sector de economía, del sector de biología, cada uno está por su lado. Y aquí, en la mesa de la educación, pues me llegó un mensaje, me transmití con la parte de los conocimientos, me ha llegado un mensaje, que esos dos campos pueden llegar a un punto de encuentro. Un punto de encuentro que, ya estando en el futuro, pues yo creo que campos tienen muchísimo, 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 mucho recorrido, no solo dentro de esa franquicia, especializándose un poquito más, que campos están muy enterrados en la comarca, nos ofrece muchas alternativas, y que es en eso la actividad en general y el conocimiento que posee, tenemos que ser el sentido de ello. A la última y la parte de la historia, ya está en todos los caminos, pero marca el camino, marca el camino. Esa gente, y la gente que te enseña, es la que también te pone los valores, porque tú, bueno, lo sientes. Es que se me escucha un poco. Marca el camino. O sea, yo en mi caso, por ejemplo, me has transmitido, pues que, que hay unos, unas froncas, unos condicionantes, que son, pues, básicamente, economía verde, desarrollo sostenible, economía circular, que te marca y que define las reacciones. Yo creo que me he imaginado lo que es típico. El conocimiento que te aporta para después desarrollar tu profesionalmente, pero también lo que van a tocar a hacer es los profesores. Te enseñamos, al final, el esfuerzo, que si el esfuerzo no llevas a una meta, o por lo menos que lo intentes. Y al final, eso a mí es lo que me marcó, o sea, Jesús, yo no sé si tú te imaginabas llegar a emprender tu propio proyecto, pero yo jamás. Yo te digo una cosa. Vamos a ver, salí de Canamún, o sea, economía y economía, tenían que llegar a un punto de encuentro, porque es que, me ponían las capas encima de la mesa y la propia universidad de, mira, tienes ahí los dos extremos, las empresas, como tenemos, me ponía la obligación de que esos dos sectores tienen que tener un punto de encuentro. La economía, porque yo no tengo la idea, 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 porque yo siempre... Sí, sí, yo creo que encima, no supe que ya no, decidí dejar la asistencia aquí, yo vine a un hospital, porque yo vine a la universidad, al campo de transformación, porque ya vine aquí, que el que, como soy, la gente, y lo que aporta el campo, y que es una gran familia, siempre hay muchos, hay muchos acuntos, hay que trabajar, tienen mucho contacto con los alumnos, ves que esto también, pues los valores, esto es un campo totalmente inclusivo, que se ve, que la gente está a gusto, se está muy bien, que nosotros vamos a... así, verbo de ser, que estudió fuera, que estaba grabando aquí, que había estudiado, Al final, yo creo que aquí eso se trata de ser más profesionales que no solo se quieren en la Comarca, sino en la Comarca Nacional o en la Comarca Nacional. Y al final, que son profesionales, por ejemplo, en mi caso, al tener productos ahora alimentarios, pues también los lleves a otros puntos del mundo, que vayas a concursos y te reconozcan la calidad saludable en el entorno en el que tenemos, que al final también es importante. Yo creo que ahora tenemos unos bancos que es claramente lo que me referen en el Ciencias de la Salud, ingenierías. Si quieres estudiar el Ciencias de la Salud, aquí tienes tres carreras, o sea, tres grados que han ido apareciendo en la Comarca Nacional. Claro, cuando me parece, no solo estábamos tratados del quisiopapia y el supermedio, y cuantas veces ha puesto el Ciencias de la Salud, todo el Ciencias de la Salud también, y se vio un notorio crecimiento del campus que se espera que siga en los próximos años. Pero más cuanto más que todo el campus, más la referencia también, porque al final más profesores, más alumnos, más vida al abierto, más interacción, en el final, es algo que nos va a hacer. No solo nacionales, sino internacionales. Bueno, pues ya para terminar, me queda agradecer a nuestros invitados la participación. Ellos siempre están dispuestos a participar en las actividades del campus, que no son pocas, o sea, que muchas gracias de verdad por haber estado aquí hoy. Y también me gustaría, para terminar, destacar la puesta, la infirme, que el equipo de la Universidad de León, encabezado por el rector Juan Francisco García Marín, pues ha hecho por este campus y por potenciar esos valores de campus verde, sostenible, inclusivo y saludable. Para continuar en esta guía, me gustaría, necesitamos, de alguna forma, seguir contando con toda la implicación de la comunidad universitaria, que no nos cabe duda que va a seguir siendo así, como así ha sido hasta ahora, pero también con el compromiso sólido de todas las instituciones y organismos públicos que hoy nos acompañan. Públicos y privados, que hoy nos acompañan. Muchas gracias. Agradecemos con tranquilidad que nos acompañan en este día, en el que concluimos en el programa de actos del 25 aniversario del campus de Conferrada. 25 años de historia, de esfuerzo y trabajo, y de compromiso con Conferrada y toda la región del Vierta. En su creación estuvieron implicados instituciones, empresarios, personalidades del mundo, de la comunicación y de la ciudadanía de la ciudadanía, de toda la sociedad de la comarca del Vierta. Y aunque en su día se puso en duda por algunos sectores en empleo de fondos mineros en la creación de este campus, no tengo la menor duda que fueron bien empleados, en un momento en que la crisis del carbón ya afectaba a esta comarca. Nació con estudios de ingeniería asociados al entorno natural, incorporándose inmediatamente a las licenciaturas y grados de Ciencias de la Salud. Y en estos ámbitos ha seguido desarrollándose, relacionados con la salud y el bienestar, y con el entorno natural y medioambiental. En los últimos años hemos hecho una fuerte apuesta por este campus, también a la sociedad que siempre lo ha apoyado con nuevas y comportamos nuevas situaciones, así como incremento de estudiadoras. No solo de grado, también de posgrado y doctorado, y ha aumentado la plantilla de profesorado y de personal, de administraciones y amigos. También se ha rehabilitado e inaugurado beneficios, y se ha dotado de equipos e instalaciones conceses de investigación, y se ha apostado por la internacionalización. Se realizan numerosas actividades culturales y sociales, y con el seocio de la sociedad y el entorno de la comarca. Asimismo, no podemos olvidar que uno de los grandes problemas de la provincia de León es el reto de Morán. En el campus de Monterrada, impulsamos becas para la realización de prácticas en edificios rurales y en toma de la provincia de León. En estos 25 años hemos trabajado para construir un campus moderno, con una clara vocación de servicio a la sociedad y al territorio, y continuamos trabajando en un campus alegable, saludable y aloante, inclusivo y sostenible. Impulsando las relaciones con administraciones públicas y empresas privadas, que consideramos fundamental. Llevando a cabo la transformación digital e incorporando las tecnologías más disruptivas para convertir nuestro campus en un campus de futuro, como se denominó en su creación en el año 1996. El campus de Monterrada es hoy una entidad vital, que incluye e impulsa su entorno, Monterrada y la comarca del León. Por ello, como está, su presencia hoy aquí, entre nosotros, la consideramos un indudable apoyo a nuestro campus y a toda la comarca del León. Que lo agradezca y valora, y le acogeremos siempre con el mismo entusiasmo que hoy. Muchas gracias.